El Dios que nos ha dado tu Hijo unigénito para que todo quien en él crea, crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna, tenga vida, no muerte. El diablo quiere darte muerte, pero Jesús te quiere dar vida, vida, vida eterna. Eso es lo que Dios ofrece a todo aquel que le escucha, todo aquel que se acerca, todo aquel que le hay y que le busca, lo encontrará a Jesús. ¿Amén? ¿Es correcto o no es correcto? Ok, vamos a clicar en su rostro y vamos a orar por este mensaje. Espero que Dios ilumine sus mentes en este día y que no sea un pueblo que esté entre sus mentes, sino que entre la palabra del Señor. Oremos a Dios en este momento. Padre, te damos gracias. Por tu palabra, papá, y por lo que tú sigues haciendo, por la juventud, con todos aquellos que nos ven a través del Internet, bendice a la juventud, bendice a las iglesias, bendice a los jóvenes, bendice a las familias, rescátalas de Jesucristo, que no se pierda nadie y que todos vengan al encuentro. ¡Germino contigo, mi Jesús! Gracias, Señor, porque sabemos que Tú estás en todo esto, que tu palabra es bendecida de lo harto, y tu palabra, Señor, liberta al cautivo y hace una liberación total en las mentes y en las vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Dios amado Jesús. Amén. Yo me siento. El Señor nos ofrece... nos ofrece muchas oportunidades, jóvenes. Muchas. Muchas. Una de estas oportunidades, aquí la tienes. En el campo de fútbol se le está predicando la palabra, en el campo de fútbol se le está trayendo un mensaje de Dios, compartiéndole una palabra viva de Dios. Algo que el Señor, en estos momentos, está agradecido, Dios, de que yo esté llevando esta palabra, de que el Señor me puso a mí a compartirles esta palabra, a traerles un mensaje de Él. Y ya, como les digo, ya voy para 20 años trayendo predicaciones en estos campos fútbol. Yo no sé si es el tiempo que ya me voy, ya no los voy a ver. Yo no lo sé, solamente papá lo sabe. O si me quiere Jesucristo todavía predicando aquí, pues tenemos otros años más, que sé yo. Pero yo lo que te digo es, hoy, hoy, este día, 22 de noviembre de 2014, aprovecha este mensaje, aprovecha que Jesús te dice, y que Dios te dice, te he dado a mi Hijo amado, joven, para que tú vengas al encuentro, para que tú tengas salvación, para que tú puedas saber que Él es el que pagó el precio, y que Él fue el que yo escogí para que Él te diera y te transmitiera todo lo que yo quiero para ti, mi Hijo, Jesús. ¿Está entendiendo? Entonces, el Señor nos ha dado esta oportunidad de que usted venga y tenga un encuentro con Él. Hoy le compartí a los jóvenes, que ellos me decían, yo estoy yendo a tal iglesia, al niño de Atocha, o quién sabe cómo se llamaba la iglesia. Pero no se trata de esos nombrecitos, se trata del nombre, sobre todo nombre, que se llama Jesús. ¿Amén? A Él sea la gloria. ¿Amén? Es el único que Dios ha presentado en este planeta Tierra, en este globo terrargico. Presentó nada más a Jesús, no presentó a nadie más, no presentó a Pablo, ni a Pedro, sino que dijo, este es mi Hijo, en el cual tengo complacencia. ¿Sí o no? Dijo Jesucristo. ¿No mencionó a Pablo? ¿Verdad que no, Armando? Mencionó a Jesús, ¿verdad? ¿Aló? Entonces, esto es lo que está diciendo Jesucristo. Está el Señor trayendo una palabra a través de su Hijo, y a través de su Hijo la salvación para ustedes, a través de Jesucristo, la sanidad de tu cuerpo, a través de Jesucristo, bendiciones para tu vida, paz para tu familia, paz para tu casa, paz para tu esposa, si estás casado, paz para tus hijos. ¿Amén? Eso es lo que Él vino a hacer. Más sin embargo, aquel pajaraco que está volando y que no descansa ni una hora ni nada, Él tiene 24 horas para llevarte al infierno. ¿Cómo la ves? 24 horas para transformarte y dar que entre para acá chiquito, tú eres mío. ¡Aló! Aquí te tengo lo que tú esperabas, la muchacha que te gusta, bien bonita, bien preciosa, y te tengo coca. ¿Cómo la ves? Y te tengo marihuana. Para que te pongas loco, mejor. Pero tu arma me pertenece a mí, dice el diablo, ¿eh? Te da todas las diversiones, toda la porquería, joven, como hoy sábado. No sé cuántos los que están aquí van a ir a un parque esta noche, y van a estar en parque, brinca y salta, y el chango ahí con ellos también, y el chango también a un lado, y aquí es todo, y aquí llegó Sansón, llegó Superman, disfrazado, lo que tú quieras, y al final, and the end of the night, boom, bah, bah, ah, carajo, y esto qué, ahora el puertito, tres balazos, aló, tres balas te encantaron, está fuerte. Lo que te decía hace rato, ahora vas a darme cuenta a Dios. No querías nada con Dios, no querías, querías un puro padre, querías pasártelo muy suave, muy puro fan, mucha fiesta, mucho gozo, qué sé yo, todo lo que estaba sintiendo en ese momento, pero hoy ya se encuentran en el infierno, ah, vamos allá, y el otro chico, y el otro chico, hola, es que he oído eso en el chico, pero tú dónde estás, el que está en el bote, todavía tiene oportunidad, ¿sabías? sí, nada por ti, pero el que murió, se acabó, se terminó, pero el que está en el bote, todavía, si se arrepiente, corazón, acepta a Cristo, viene Cristo, el Señor lo perdona, aló, aunque haya matado, se acepta a Cristo, y acepta a caminar con Jesús, y ya quiere cambiar todas sus cosas, su vida, aló, lo va a recibir a Jesús, y va a recibir la salvación, de su alma, dice que Dios lo que va a hacer, lo va a hacer ya, aló, no necesitamos tantas horas, lo que va a pasar, va a suceder, y va a suceder, en una visceral de ojo, porque dice Jesús, en una visceral de ojo, yo vengo por ti, aló, dice Jesús, en lo que tú lo cierres, lo abres, y ya Jesús ya se fue, aló, ya se llevó los de él, se llevó la gente de él, se llevó a los jóvenes que eran de él, y al pueblo que era de él, así que, Cristo te ama, y te ama con un amor profundo, te ama Jesús, así que joven, yo quiero que tú le entiendas, que él te ama, y que él desea, su salvación, él desea, tener un encuentro genuino, con cada uno de nosotros, conmigo, contigo, con todo, ¿verdad Jordan? ¿verdad? eso es lo que es Dios, pero, tenemos que entenderlo nosotros, y si nosotros queremos jugar la hipocresía, queremos ser impócrita, sea impócrita, usted tiene ya su lugar, ¿verdad? el que es justo, y el que está limpio, limpiese más, pero el que está sucio, empuérquese más, no importa, aló, que eso es lo que usted quiere, pues, viva esta vida, marrana, hasta la vida, cochina, si quiere vivir una vida en santidad, una vida limpia, acérquese al Señor Jesucristo, y dice Jesús, que él te pondrá vestiduras blancas, ¿cómo la ves? Vestiduras blancas, dice Jesús, él pondrá, sobre tu cuerpo, ¿ven? alabado, o sea, white show, a lot of, a lot of, a lot of, a lot of, bless you, for you guys, quiero que aline su rostro, vamos a hacer la oración, y gracias a los que nos sintonizan, a través de la internet, todo el pueblo que nos ha visto, todo el pueblo que nos ve, y las predicaciones, que hemos estado sacando, todo, Dios bendiga a esa gente, Dios bendiga a todos, que sintoniza esto, y que mira, todos estos videos, en YouTube, gracias le damos, en el nombre de Jesucristo, y Dios te bendiga, nos vemos, un saludo, el hermano Antonio Rivera, presidente de este ministerio, de la ciudad de Paso, presidente de Cristian, Sackely, Juventud para Cristo.